Gracias por ver el video. Nuestra radio Sinjá Torá funciona a las 24 horas, los 360 días del año hebreo y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Vamos a abrir nuestra Taná, gozosos, en el Salmo 133. Este Salmo es muy especial, es un Salmo que habla de unción, es un Salmo que habla de unción. Y es el penúltimo Salmo gradual, el penúltimo Salmo gradual o de ascensión como dicen algunas versiones. Entonces vamos al Salmo 133 y este Salmo es del Melech Dawid, del Rey David. Ahora, quiero que escriban primero, amados Sahín, para que podamos entender mejor el contexto del Salmo, ¿de acuerdo? Como número uno, el Rey David describe la hermosura, fíjense muy bien, describe la hermosura de la unidad que debe existir entre los Sahín. Pero aquí lo da por hecho, el Rey David. Describe la hermosura de la unidad que debe existir entre los Sahín, entre los hermanos. ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora, pongan verso uno, Pazuk uno. La unidad es buena. La unidad es buena. Ahora, pongan atención aquí tantito, véanme tantito. Voy ministrando, que el Eterno sea aquí el ministro, por lo menos su benitro a Acodis. La unidad es buena, porque donde hay unidad, está el Eterno. Donde hay desunión, está el Diablo. Eso no lo digo yo, lo dice Yahshua. Si dos o tres están reunidos en mi nombre, pero en comunión, está Yahshua HaMashiach. Donde hay discordia, todo eso está Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprende. Entonces, ¿la unidad es buena? Claro que sí es buena y es necesaria. Por eso, tantas personas que se dicen ser mesiánicas, atacan, tratan de dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque saben que si logran una división, entonces no va a estar el ojín con ellos. Pero aquí seguimos, para acabo del Eterno. Y allá también no nos jactamos de nada. Es que habemos gente acá que amamos de veras al abacados. Que no le jugamos al payaso. Habemos hermanos que nos amamos entre sí. Nos bendecimos, nos respetamos, no abusamos del otro. Al contrario, bendecimos a los Ahim. Entonces, el Eterno se hace presente. Bendito es el abacados. La unidad es buena. Repitan eso. La unidad es buena. Más fuerte. La unidad es buena. Más fuerte. La unidad es buena. Eso grábatelo. Si hay división, el Eterno no está. Ahora, como punto o inciso B, si quieres, de este mismo verso 1, amados. Este pensamiento que es acción. O sea, pensamos que es bueno y lo hacemos. Este pensamiento que es acción y que es bueno, es muy apropiado para las fiestas. Es muy apropiado para las fiestas porque se derrama más la shejina del abacados. Este pensamiento es mucho, muy apropiado para las fiestas. Entonces, si tú viniste con la finalidad de hacer algún chisme o de, no me refiero de que traigas información. Oiga, Roy, yo he visto que este hermano hace esto mal. Eso no es chisme. Pero de dividir eso, no. Vuelvete por donde viniste. Porque la fiesta es para el Eterno y queremos estar todos en unidad y en shalom. Aleluya. Entonces, este pensamiento de que la unidad es buena, es súper apropiado y perdón por el súper apropiado para las fiestas. Ahora, en cada fiesta, desgraciadamente, no ocurre al 100% unidad. Lo quiero decir tal cual. Porque hay trigo y cizaña, dice Yahshua, Hamashiach. Pero así, así, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, así cuando vemos que alguien quiere meter discordia y etcétera, de una orejita lo agarro y vas para afuera allá, a la grava. Vámonos, aquí no queremos discordias, ni envidias, ni nada de eso. Queremos unidad en Yahshua, Hamashiach. Él es el Abba. Él es el Abba. Entonces, nosotros debemos ser uno. ¿Omen? La fiesta principal es el Shabbat. Anótalo. No pensemos en Sukkot. Sí, claro, pensamos en Sukkot. Pero cada Shabbat tiene que haber unión y bendición de todo tipo. Ese es el pensamiento de un Kadosh, como lo fue el Rey David. Ese debe de ser nuestro pensamiento, como Kadoshim. La unidad es buena. ¿Omen? Y este pensamiento de que la unidad es buena tiene que prevalecer en cada fiesta. Es apropiado para cada fiesta, empezando por Shabbat. Empezando por Shabbat. Eso es. Ahora, ¿por qué se supone y debe, yo lo digo debe, de haber unidad? Porque nos reunimos para adorar al Todopoderoso, al Creador de cielos y tierra. Cuando alguien tiene su pensamiento, su nefes, su apetito en otra cosa, en lo carnal, en el dinero, en el sexo, etcétera, en todo lo que es pecado, no va a haber comunión con esa persona jamás. Porque él está buscando en su apetito lo carnal y nosotros estamos buscando lo espiritual. Y va a haber choque, choque, como los imanes, así, que no pueden estar juntos. Ahora, vamos a leer entonces, yo leo el verso 1. Mirad, cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. O delicioso, como tú quieras decirlo, pero es hermoso, es que la unidad es hermosa. ¿Todos el uno o men? Ahora, cada Kradosh, cada profeta, en el caso de los profetas, de los Navín, ellos decían algo, pero debían describirlo. En este caso, en el verso 2 y en el verso 3 de este Salmo, el rey David describe la unidad. Anoten eso, es muy importante, no nada más dar el concepto, sino describirlo. Es, y entonces se ponen puntos comparativos, como esto, como el otro. Entonces, aquí está la descripción de la unidad. ¿Con qué lo comparó David? Con la, con el óleo, con el aceite, con que se ungió a Arón. Aleluya. Él comparó la unidad que debe de haber entre los Benes Israel, con el óleo, con que se ungió a Arón. Ahora, vamos a Levítico, va Ikra, vamos para allá, y dentro de poco empezaremos el estudio de las Parashot. Pero ahí, yo ya vi las Parashot muchos años. Entonces, ahora, va a ser interactivo. ¿De acuerdo? Si el Eterno presta vida, entonces, cuando empiezan, es el, en el día 10, Shabbat, del 10 de octubre. Empiezan otra vez las, desde Bereshit. Entonces, pero va a ser, va a ser muy interactivo. Estoy estudiando y orando para que el Eterno me diga cómo lo vamos a hacer. Entonces, a ver, ¿tienen Levítico 8? Vamos para allá, amados Aghim. Levítico 8, con gozo, verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Arón y lo ungió para separarlo. Lejasdik. Todos el 12, amén. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Arón y lo ungió para separarlo. El pecado huele mal, el pecado huele mal, porque los sheidim huelen mal. Lo he ministrado, por eso los brujos prenden inciensos, para disimular el mal olor de los demonios cuando se presentan. Yashokamashí les reprenda en sus conjuros. Cada persona que está en pecado huele mal en lo espiritual. Entonces, este aceite, ya lo describimos, ¿cuántas especies tenía? Es un aceite que yo creo que ha sido insuperable en su aroma. Ha de haber olido riquisísimo. Si hay aceites ahora que huelen riquísimo, este aceite ha de haber olido muy rico. Así tiene que oler cada Bené Israel ante el Eterno y de igual manera por la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos otra vez al Salmo 133. Vamos para allá, amados Sahim. Ahora, fíjense cómo dice el 2. ¿Sí lo tienen? Es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Subrayen? Nada más me quedo ahí. Entonces, ¿por qué comparó, fíjense muy bien, por qué comparó el rey David que la unión es como el buen óleo? Qué bueno que ya el Raacodes o que empezaste a pensar. Anoten esto. Esta figura, por así decirlo, este ejemplo, es extraído del ambiente de los Coanín. ¿Y qué más que del Coen Gadol en aquel tiempo Aarón? Esta figura, este ejemplo, esta representación es extraída del ambiente de los Coanín. No se refirió a otra tribu, se refirió a la tribu de Lehuí, específicamente a los Coanín, perdón. A los Coanín. Entonces, el ejemplo que está poniendo el rey David es el que es extraída del ambiente de los Coanín. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué puso esto el rey David? Tiene que haber habido una razón. Yo la razón que entiendo es esta. Anótenla y si el Eterno te agrega más, aleluya, seguramente lo va a ser. Es apropiada por la razón de que los peregrinos, fíjate, es al Betramidash, Betramidash. La razón que yo encuentro es porque es apropiada porque los peregrinos se encontraban en Yehushalayim y a los primeros que buscaban eran a los Coanín, porque ellos hacían los sacrificios. El Coen Gadol bendecía, sabían que había sido puesto por parte del Eterno. ¿De acuerdo? Entonces, la figura no es, si alguien no busca al Eterno en primer lugar, ¿qué unión va a haber? Y el Eterno ha dispuesto autoridades aquí en la tierra. Entonces, cuando alguien llega, voy a poner este ejemplo y no tengo delirio ni mesiánico, ni profético, ni de Coen, ni de nada. Ahora, aleluya, sé exactamente mi posición. Cuando alguien viene de los amados Zahín de fuera, vengo buscando a X hermano. No, sí los vienen buscando, pero al que quieren ver es al Roy. Ahora, si me equivoco, cachetenme, apedrenme. ¿Ellos buscan eso o no? Es que lo buscan, ¿por qué? Porque saben que si alguien fue puesto por parte del Eterno, lo puede bendecir. ¿Qué no sería con los Kuanín ahí en el Bet-Hamidash? Por eso lo comparó, porque es la unidad. El Roy es el que va, a ver, los Roy van viniendo, van viniendo, etcétera, y van buscando, nos vamos buscando unos a otros. Pero cuando vienen los amados Zahín, vienen buscando al Roy. Quieren que sea el Roy quien los bendiga, quien les dé un consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, es así. Entonces, a ver, ¿cómo se logra la unidad? ¿Quién lo va a lograr? El Eterno, a través de alguien que lleve la vara aquí en la tierra, pero que sea ungido de veras. Y entonces, se busca la unidad. ¿Aleluya? Él, ahora, dice aquí, fíjate, como el rocío de Armón, el 3, que desciende sobre los montes de Etzion, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Ahora, ¿cómo es esto? Déjenme explicar. Anótenlo mejor. El aceite vertido en la cabeza de Arón, el aceite vertido, lógico, porque no le ponían poquito en aquel tiempo, ponían mucho, el aceite, casi un litro, por así decirlo. El aceite descendía de su cabeza, descendió a su barba y de la barba a los hombros. ¿Y qué llevaba en los hombros? Entonces, recuerden todo lo que ya hemos platicado sobre el coen gadol, no un coen normal, digamos. Entonces, lo que pasaba está que si caía en la cabeza, voy a explicar, caía en la cabeza, caía en la barba y caía en el pectoral. Y en el pectoral estaban las doce piedras que representan las doce tribus de Israel. Ese es el significado. ¿Y qué está explicando aquí el rey David? La unión de las doce tribus. ¡Aleluya! No es nada más porque si entonces, anótelo, cayó de su cabeza, lógico, a la barba, a los hombros. En los hombros llevaba otras dos cosas, ahí se los dejo de tarea. ¿Omen? Pero en este caso, hacia el pectoral y las doce tribus de Israel. ¿Qué simbolizaba el aceite entonces? Entonces, simbolizaba la unidad, anótenlo, la unidad de la nación de Israel, del pueblo de Israel en el culto. Porque es un salmón gradual. El aceite simbolizaba la unidad de los Bnei Israel en el culto a Yahweh. No cada quien por su lado. Ahora, tenían que tener una dirección. Ahora el Kohen Gadol es Yahshua HaMashiach. Tenían que tener una dirección. La dirección era el Kohen. Apartado, consagrado, apartado. Él era la dirección en ese tiempo. Ahora es nuestro don Yahshua HaMashiach. ¿Omen? Repito, caía el aceite a la barba, de la cabeza a la barba, de la barba a los hombros, pero sobre todo al pectoral, las doce tribus. Y el aceite simbolizaba, y debe simbolizar ahora también, simboliza de hecho, la unidad de los Bnei Israel en el culto a Yahweh. Por eso dije en Efesh, apetito, si alguien viene aquí a la fiesta, está pensando en sus vanidades y en sus cosas, no está en unidad con nosotros, está en otro mundo. Es un mundo carnal. Pero tenía que ser alguien que fuera guiando al pueblo, como en aquel caso de Aarón. Ahora, anoten esto, les va a servir para que ayuden a ministrarme después. Así como el aceite consagró a Aarón, lo apartó a Aarón, ahora esto es para todo el pueblo, yo me incluyo. Así como el aceite apartó a Aarón, la unidad de los adoradores aparta a la nación para Elohim. Esto es más profundo, amados. Por eso tenemos que estar en el mismo ruaj. Así como el aceite consagró, apartó a Aarón, la unidad, la unidad, ¿qué dije? La unidad de los adoradores consagra a la nación de Israel. Porque somos un pueblo. Tú no puedes estar solo en el cerro ahí, tocando el shofar y dando tamborazos allá solo, no. Tenemos que estar unidos. ¡Aleluya! Tenemos que estar unidos. Ahora, el verso 3, el verso 3 es la comparación de la unidad con el rocío. Anótenlo. Tiene una profundidad aquí en el verso 3. Es una comparación de la unidad con el rocío que cubre o cubría, pero todavía cubre, los montes. Dice, como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Tzion. Hasta ahí voy a quedarme. Entonces, la comparación de la unidad es con el rocío que cubre los montes. Digamos que es una figura, anótelo, es una figura, una comparación del aceite escurriendo, del aceite escurriendo, que desciende del monte Hermón, que estaba al norte de Yerushalayim, al norte de Yerushalayim. Y ese mismo rocío llegaba hasta los montes de Yerushalayim, el monte Hermón, hacia el norte, ¿sí? Recuerden la ubicación, más o menos. Entonces, estaba hacia el norte. Y entonces, ese mismo rocío llegaba hacia los montes de Yerushalayim, como si fuera el aceite escurriendo. ¿De acuerdo? Ahora, primeramente, el eterno, todos vamos a estar allá pronto. Entonces, vamos a entender más cosas. Anoten esto, amados. El rocío del monte Hermón, es o era denso, y hasta la fecha es denso como el aceite. No es, no es, como podía explicar, un agua, no es un agua normal, amados. En Israel se viven cosas sobrenaturales, porque es la tierra del abacados. ¿Cómo iba a comparar el rey David el aceite con agua? Nada más. No, es porque el aceite, no sé si lo anotaron, del monte Hermón, era y es denso en esa zona, es denso el rocío. ¿Sí lo anotaron? Sí. Entonces, todo aceite representa, ¿qué? Frescura. Anótelo. Es refrescante y es vigorizante. Es vigorizante. Aleluya. Todos los que tenemos así la barba larga, si no nos pusiéramos aceite, la barba se parte. Yo me pongo aceite todos los días. Pero cuando lo estoy haciendo, estoy haciendo una tefilá. ¡Qué caras! Este loco, ¿de dónde salió? No, hay que dar gracias por todo. ¿De acuerdo? Entonces, es refrescante, es vigorizante. Ahora, toma aceite. ¿No hemos dicho que tomemos aceite de olivo? Sí, si es con ajo, soplas del ladito. Pero, aleluya. Pero la cosa es que es refrescante, es vigorizante. Una ensalada, imagínatela sin aceite. ¿A qué sabría eso? Daríamos como caballos nada más comiendo ahí. No, su aceite, rico. Aleluya. Es refrescante y vigorizante. Repite eso. Sí, es refrescante y vigorizante. Dice Yahshua, ungete con aceite. Aleluya. Cuando hagas ayuno. Amén. Ahora, anoten esto, les va a servir. La influencia refrescante. Fíjense muy bien, qué bonito. Anótenlo completo. La influencia refrescante que la unidad de adoradores, ejercía sobre la nación, sobre la nación, sobre la nación, era similar, vamos bien, al rocío en la vegetación. Es que esto es poesía divina, amados. Aleluya. La influencia refrescante de la unidad de los adoradores ejercía y debe de ejercer algo sobre la nación. Debe de ejercer bendición. Es similar al rocío de la vegetación. A ver, lean esa parte. Amén. Amén. Eso, eso. Ahora, los que tengan su barba, pónganse su aceite y hagan una tefilá de agradecimiento, de bendición, etcétera. Y huele el aceite rico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de, después vamos a hablar eso fuera de Shabbat, de cómo hacer un aceite rico, para que huela rico. Amén. Bendito es el abacados. Ahora, termino con esto, anótenlo. Este, lo que acabamos de ver, este es un símbolo de la bendición de Yahweh sobre su pueblo. Lo que acaba de describir el rey David. Este es un símbolo de la bendición de Yahweh sobre su pueblo. Refrescante, vigorizante, de buen olor, de bendición. Por eso, todo el tiempo el Eterno está diciendo, no faltará aceite ni vino en tu casa. Aleluya. Y no tengas ahí un cuartito, ahí todo ya, el frasco ya todo, hasta con mugre ahí de años. No, siempre tienen aceite fresco. Aleluya. A ver, lean lo que acaban de describir al final. Amén. Este es un símbolo de la bendición de Yahweh sobre su pueblo. Aleluya, aleluya. Y tú cuando te pongas el aceite, o no sé qué utilicen para su cabello, hagan una oración. Que olamo, sí que demos buen olor hasta el tercer cielo, en lo espiritual y en lo físico. Que bendito es Yahweh. Entonces, hasta aquí el Salmo 133. Ahora todos lo van a leer del 1 al 3. Dice, porque allí, fíjate, donde hay unidad, hay bendición. En un hogar donde haya unidad, hay bendición. Eso ya lo he ministrado muchas veces. En un hogar donde no hay unidad, no va a haber bendición nunca. Puede haber dinero, pero no shalom. ¿Y de qué sirve el dinero si no hay paz en el corazón, si no hay shalom? Dice, porque allí envía Yahweh, envía Yahweh desde los Shamaim, bendición y vida eterna. Es una poesía preciosa. A ver, todos, el Salmo 133. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, ya sabes ahora el significado, ya sabes que caía en el pectoral del Coen Gadol en aquel tiempo, Aarón. ¿De acuerdo? Todo eso ya quedó entonces. Vamos al Salmo 134. ¿Recuerdan que eran peregrinos a veces conocidos, a veces no conocidos? En el 133 fue el Rey David. Aquí se desconoce realmente quién escribió el Salmo 134. Anoten esto. El peregrino se dirige a los cuanín y a los levitas. Fíjense qué bonito va a estar ese Salmo. Él se dirige a los cuanín y a los levitas. ¿Pero a quiénes? Los que hacían guardia en el templo, en el Bet Kamidash. ¿Sí? Ahora, lo bonito de este Salmo es que este peregrino, anótenlo, implora que las bendiciones de los shamaín, de los cielos, les sean dadas a estos cuanín y a estos levitas desde Sion. Entonces, implora porque sean bendecidos por el Eterno. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 1 y el verso 2, el verso 1 y el verso 2, es un llamado a la exaltación. Anótenlo, es un llamado a la exaltación. Por eso llamamos a exaltar, exáltale, porque él vive, etcétera. Entonces, el peregrino está pidiendo, pide a los servidores del Elohim que alcen sus manos. Fíjense, aquí no es los cuanín diciendo a los peregrinos, sino el peregrino. El peregrino les dice que levanten sus manos. ¿A quiénes? A los servidores. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 3. Es una tefilá pidiendo a Elohim que los bendijera, que los bendiga, que los bendijera. Sí. Fíjense cómo va a terminar los salmos graduales. Este es el último salmo gradual. No podía terminar de otra manera, porque el Eterno es un Elohim de orden. Bendito es Él. Yahweh es su nombre. Entonces, en el verso 3 está pidiendo, tefilá pidiendo a Elohim que los bendiga. Ahora, anoten esto. Es una bendición final de los salmos graduales. Es una bendición final de los salmos graduales. Y aquí estaban, anótelo, en el escalón número 15. Estaban ya en el escalón número 15. ¿Aleluya? Ahora yo lo leo. Mirad, bendecid a Yahweh vosotros, todos los siervos de Yahweh. Se está refiriendo a los cuanín, a los levitas. Los que en la casa de Yahweh estáis por las noches, a los guardas o guardias. Alzad vuestras manos al Mishkan, al Bet-Kamidash, y bendecid a Yahweh. Fíjense muy bien, ellos bendecían, los cuanín bendecían a Yahweh, los levitas bendecían a Yahweh. Pero todo el tiempo, digamos, estaban trabajando, estaban trabajando, haciendo los sacrificios, bendiciones, etc. Y no es que se olvidaran de bendecir a Yahweh, sino que un peregrino dijo, inspirado por el Ruajacodes, no es que se le haya ocurrido, inspirado por el Ruajacodes. Entonces, cuanín, levitas, voltense y bendigan a Yahweh. ¿Qué significado es? A ver, vamos a ver. Dice el 2, alzad vuestras manos al Mishkan, al Bet-Kamidash, y bendecid a Yahweh. Desde Zion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora, era como decirle, era como levantarle el ánimo a los cuanín y a los levitas, porque a veces los cuanín y los levitas ya estaban muy cansados físicamente de atender a tanto, a tanto pueblo. Imagínate, llegaba un millón y medio de peregrinos en Pesaj, en esa época. ¿Y atender a un millón y medio de peregrinos? Tremendo, ¿no? Sí. Ahora, aquí la idea es como un respiro para los cuanín, para los levitas. Cuanín, levitas, voltense y bendigan a Yahweh mirando hacia el Mishkan, hacia el Bet-Kamidash. Ahora, dice aquí el verso 3, desde Zion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Todos el 3? ¡Omén! Desde Zion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahora, vamos al Salmo 115 anterior. Salmo 115. Verso 15. Se hace mucho hincapié en los Salmos que el Eterno es el que hizo los cielos y la tierra. Salmo 115, verso 15. Este es un Salmo de no a la idolatría. El 15 dice, benditos vosotros de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. A ver, ¿todos? Entonces, aquí en este Salmo 134, anótenlo. Se está pidiendo que se confíe en el Ojim. ¿Y los cuanín acaso no confiarán en el Ojim? Sí, pero era una forma de alentar a los cuanín, de bendecir a los cuanín, de decirle, mira, Yahweh está contigo, Cohen, Levita. Tú no sirves, no sirves al pueblo, pero Yahweh está contigo. Este Salmo es tremendo. ¿Sí? Ahora, volvemos al Salmo 133. Este Salmo termina, el Salmo gradual, entonces, ellos terminaban en el escanón número 15, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Esa es la frase última para ya entrar al Bet-Amit-Dash. Reconocer que Él es el Todopoderoso, que su obra es soberana. Anótenlo, amados. Reconocer que Yahweh es soberano, Él es el que manda en todo, no en todo el universo, vayamos a saber cuántas galaxias hay. Bendito es el Abacadosh. Ahora vamos a Job 4.17. Job 4.17. Vamos para allá. Sobre los atributos del Elohim, ya hemos ministrado, ya hemos ministrado. 4.17. ¿Sí? ¿Será el hombre más justo que Elohim? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? A ver, todos el 17. ¿Omen? ¿Será el hombre más justo que Elohim? ¿Será el varón más limpio que Elohim? Imposible, ¿verdad? Él nos hizo. Él es perfecto. Salmo 121. Vamos para allá, amados. Vamos al Salmo 121. En el verso 2. Y esto es Salmo, ya lo explicamos, es el segundo Salmo gradual o de ascensión. ¿Tienen el Salmo 121, amados? El verso 2. Me ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. A ver, todos. ¿Omen? Me ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Vamos al Salmo 124. Ahí adelantito. Salmo 124. Déjenme, vamos al Salmo 146. Perdónenme. Vamos al Salmo 146, amados. Salmo 146, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen un homen. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Aleluya. Entonces, el verso 6. Amén. Aleluya. Entonces, lo que se trata en la última frase del Salmo, último Salmo gradual, es reconocer que Él es el Todopoderoso. Que Él es el Todopoderoso. Vamos, por favor, a... Vamos, déjenme mostrarles esta cita. Dígame, bendito es el Abba, Kadosh, Toda Gavaba, porque Tú eres bueno y Tú rágenle olam. Vamos a Coelet, a Coelet, a Eclesiastes, sí, Eclesiastes 11, en el verso 5. 11, verso 5. Vamos para allá. Eso, Coelet, 11, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el viento de la mujer, en cinta, así ignoras la obra del ojín, el cual hace todas las cosas. Aleluya. A ver el 5, amados. Amén. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el viento de la mujer, en cinta, así ignoras la obra del ojín, el cual hace todas las cosas. Ahora vamos a Jeremías 10, 16. Anoten la cita, 10, 16 de Jeremíajo. Entonces, los peregrinos bendecían a los cuanín y a los levitas. Aleluya. No iban a causarles problemas. Sí me entiendes, claro. Iban a bendecirlos. Porque ellos eran siervos del Eterno en aquel tiempo y ahora igual. Se siervo del Eterno, se sirve. Entonces, bendito es el abacado. 10, 16 de Jeremías. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad y agua de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Todos, el 16, amén. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Y Israel es la vara de su heredad. Y ha habido de su heredad y agua de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Vamos al Salmo 134 y termino. Entonces, regocijémonos en el hacedor de todas las cosas. A eso hemos venido este Shabbat y nos estamos preparando para las fiestas que siguen, la reconciliación, Yom Kippur, hacerlo bien, el ayuno bien, ¿de acuerdo? Salmo 134, primero lo leo yo, mirad bendecida Yahweh vosotros todos los siervos de Yahweh, los que están en la casa de Yahweh estáis por las noches, alzad vuestras manos al Bet-Kamitash y bendecida Yahweh, desde Sion te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Fíjense muy bien, entonces concluyo con esto, los levitas eran los que servían al pueblo por órdenes de Yahweh, no los maldecían, los bendecían, los bendecían porque el levita estaba ahí listo con su cuchillo para los sacrificios de Shalom, de esto, del otro, etcétera, etcétera, y nada más, para bendecir al pueblo. Pero no iba la gente a causar problemas a los cuaninos, a los levitas, eso se veía aparte, los problemas y demás, etcétera, porque siempre va a haber cosas que resolver en el pueblo. A ver, todos lean el Salmo 134, Omen. A ver, todos lean el Salmo 134, Omen. Aleluya. Aleluya. Sin Juanín, ¿quién serviría? Sin levitas, ¿quién serviría? El Eterno ha puesto autoridades y eso es bueno porque Él es la primera autoridad, bendito es el Abacadosh. Dios, pero sin autoridad, sin profecía, desfallece el pueblo, se descarrea el pueblo, etcétera, etcétera. Va a haber, tú bendice a las autoridades, tú bendice a tu roe allá, bendíganos a sus ancianos, bendíganlos, porque los ha puesto el Eterno para cuidar el rebaño. Regocijémonos, 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 regocijémonos. Bendito es Yahshua, Hamashia. Bendito es el Abacadosh. Aleluya, exáltale, 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 exáltale. Ahora, mientras nuestros amados Sahin bajan la pantalla. Bueno, con esto se termina entonces la serie de los Salmos Graduales. Ellos al pisar el escalón número 15, lo final es dar caboz al que hizo los cielos y la tierra. Como un recordatorio así de a Él temed. Por Él nos regocijamos, por Él comemos, por Él vivimos, respiramos todo. El orgullo nada, fuera.